y se los dejo de tarea porque como buena maestra, ¿no? Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara al espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, vamos a seguir cantando. Muchísimas gracias, gracias a todos los que hicieron posible este programa como han pasado los años. Muchísimas gracias a usted que nos escuchó y nos acompañó. Cerramos con las voces del coro Los Románticos. Muchas gracias por acompañarnos. Encontrado en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!